no te lo vendieron a agrio está ya menos mal que no lo comí la leche le arruinó porque era como remojo de leche ya está arruinado ya está como que lo tuvieron mucho tiempo fuera de la refrigeración chiquito y que y que tomé algo de triparon en la etapa tiene que estar la fecha de vencimiento espérenme espérenme pero que lo quitaron los vivos lo quitaron ay qué lindo el amor y todavía mira esta cosa peligrosa y para arriba a la valla 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 que vamos a tomar agua la foto y anamélico es lo que está tanto estaba esperando va a llover ojalá que se llueva cree que llueva no va a ir ya que no sirve a un tomo juntos juntos a otra 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 vez ya Usted diga, usted diga. No, ya, denle. Es que no hablen nomás, que empiece y empiece uno, dos, tres, ya saben cuáles. Yo solo, es que tienen que estar ahí juntos, hombre. Sí, fue tortazo, sí, fue tortazo. La comida le cayó a tu. Ah, mentira. Mentira, amigo. Ah, ok. Venden un spray de solo de turrón, así de. Ajá. Está bueno para hacer eso. Está lloviendo ya. Qué rico. Qué bueno, ya el calor se va a empezar a llenar, qué rico. Ay, qué rico, bordo. Qué rico, van que también ganan la zompa, van. No, hay que hablar así. Ustia. Espera un huevito, huevito, huevito. Sí, sí, vale. Pero, espérame en qué. Lluvia, lluvia. Ay, yo ve que lluvia era, y qué diablo el turrón era. Lluvia era. Está bien. Bordo. Lipe, papi, entonces la va a estar ya. Y no sé qué es Lipe. Ay, está bueno. Ay, qué rico está. Gracias. Bueno, entonces Lipe. Cómo te la pasaste en tu cumpleaños, Lipe? Gracias, bien, bien, te divertiste, estuvo bueno, te sentiste querido, era, Lipe, era, Lipe, no, no puedo, gracias, era, Lipe, vos te sentís que nosotros somos como amigos o como familia, yo como familia, por qué, Lipe, por qué, Lipe, porque, o sea, lo que ustedes hicieron conmigo de sacarme en las cosas que andaban, pues yo les agradezco muchísimo por hacer eso, verdad, porque si no, ustedes no habían hecho eso, yo todavía no hubiera, y yo se los agradezco a ustedes y a Dios también, y a los espectadores también por apoyarme, que te han apoyado mucho, sí, y por apoyar los canales de YouTube también, eso, lo más importante, Lipe, porque todo depende de eso, verdad, que le zampen, qué decís, Lipe? Zampen el dedo allí, presten el chunche allí, sí, delen el chunche, sí, le invito a que me vayan a seguir a mi canal de YouTube, ¿cómo apareces? Aparejo como Felipe y sus aventuras 4K, Felipe y sus aventuras 4K, ¿ya subiste el video? Sí, ya subí, yo subí 3K, ¿de qué se trata tu contenido? De andar aventurando, de andar, o sea, entregando ayudas, ¿haciendo retos? También, ¿pero no te gusta el chile? O sea, que es un canal completo, Lipe, ¿y sos vos solo o tenés integrante por ahí? A ver, te estoy yo subiendo, porque como no, no subí casi el sucriptor, Lipe, ¿y si yo quiero este, mirarme, no me importa, si no me, si no me, si no me, si no te paga, ajá, si no me paga, si no lo haría nada, seguir grabando con vos, seguir grabando con vos los días lunes, no sé, bien, a la gente no te gustaría andar ahí, como, como, ayer fui a un servillo, que, el día del libre, que tuvimos, fui a un servillo y compré estas cosas para andar grabando, ¡Ela, Lipe, cómo ha cambiado! Me ha andado así con la mano, mucho duro, ¡Ela, Lipe! ¡Ela, Lipe! ¡Vaya, entonces, Lipe, seguíte! ¡Ela, hasta para TikTok se sirve, va! Sí, todo lo que expando, 15 dólares. Está bien, está bien, más o menos. Esto sirve para algo, bueno. Sí, por lo menos algo productivo, Lipe. Entonces, ahí está su comidita, Lipe. Ahí está. Lo que usted, lo que usted había deseado, una sopa de gallina. Los tacos quedaron mal, ¿va, Lipe, pero? Ya, vamos a ver si sale. Otro día. Por ahora. Y un plato no había. Gracias, cama, y gracias, Lipe. Gracias. Gracias, gracias. ¿Va a haber otra cosa más rica todavía? ¿Verdad? Sí. Ya van a ver. Ya sé yo qué. Ah, ¿y son ricas porque es de productos de los 4K? Ricos, ricos. Productos 4K, sí. Es bien difícil hacer dieta porque le ponen la comida enfrente y uno no la puede desperdiciar. No, pero una sopita, mamá, dele. No está ni grasosa, así que sí le puede. Y para lo de otro gato también se puede. No, eso sí, no. ¿Qué me da patita? Escalada. Gracias, mamá. No, está gorda, pues. Usted no se mira. Mira, a ver, compro la acción tuya. Así le pusieron a la larva. Por algo lo dice, papá. Julio ya ha ganado. ¿Qué es? Eh... Es verdad, pues. Gracias. Bueno, entonces, Lipe. ¡Ey, qué amable! Y él se va a quedar de pie, mire. Todo por ser la cuñada oficial. Lipe, te ha gustado este día. Te lo has pasado bien. Lipe. ¿Para tú? ¿Tú tienes tres días? Lipe. Porque tú tienes banco. Ajá. Lipe, te hablan. ¿Te ha gustado este día? La has pasado bien con la plaga. Sí, la has pasado muy bien. ¿Tú estás? ¿Tú estás? Se ha pasado con... Yo me he sentido feliz y contento porque... Está feliz de estar contento. Ajá. Lipe. Ajá. Después de los cumpleaños que te celebrábamos cuando estabas chiquito vos. Que una vez me acuerdo que vinimos a celebrar tu cumpleaños aquí con los juniors cuando empezabas de canal. Ha seguido... Ha seguido celebrando tu cumpleaños así como... ¿Cómo? No. Fueron los únicos. ¿Y ahora? Sí, y ahora. El 18 no lo celebré. Porque andabas en el mundo de la perdición todavía, ¿verdad? No, andaba con Nano, pero como... No, también tiene cosas que hacer también. Ajá. Toma, ¿a qué la camilla no puede tomar toda? Vea, un poquito va a tomar. Ahí le voy a dejar al demás. Ama, pero no cualquiera celebra su cumpleaños así, va. ¿Cómo dice? No. ¿Sopino, Lipe? Házame unas tortillas. Yo tuve uno bien. Yo voy a celebrar mi cumpleaños así. Imagínese como una gallina asada. Riquísima. Preparada por las mejores manos de la cocina, la americana y la Jenny. Riquísima. Más de los mexicanos. Ama, pero hoy sí está rica la comida. No, está buena. Está muy rico el sabor que tiene. Tiene buen sabor, sí. La gallina también, está bien asada. Hípica. No, fíjame, que últimamente se me han puesto las pilas porque, bueno, aquel día que la mexicana llegó para la presa estaba rico. El que este buscó una vez ayer lo que fue. El marañón, ¿qué le estaba haciendo? No, el marañón. ¿Aquel día sí le pararon? De té, que nos lo zafaron. ¿Cuál de marañón? De fresco. ¿Cuál era? El que era el que cantaron. ¿Ese fue el de marañón? El de marañón. León, león. El león, el león. No, pero sí está rica la sopa y como ya la Heidi Lippert, no cualquiera se da lujo de hacer un, celebrar un cumpleaños así con una gallina asada, bueno, con gallina asada. ¿Cuánto vale este plato en un restaurante? ¿Cómo? Como. Sí, me encanta. No, más papa, más. Ah, allá sí. Pero es gallina. ¿Cómo 10? ¿Está jogando? Es gallina roja. Agua. ¿Qué es de India? Es la India. ¿Qué es la India? ya está unido más caro y así vale como unos 20 dólares un plato de gallina así la verdad no hay gallina india y una pregunta aprovechando que estamos aquí comiendo y que yo te veo que no estás comiendo porque uno casi no te gusta comer cuando cuando sirve la comida o no come a veces y te preguntan y te vas a comer y siempre sí que no a veces te dan la comida y la deja ahí la tapa no más y a veces la voy a llevar para la casa a ver si te olvides de traerla ahí en la tela dejar porque el ip no te da hambre casi o qué y casi no comen porque el ip no te da hambre casi o qué pasa o será que el amor se tiene así uno cuando está enamorado no come pero una come más también depende porque lo que pasa que cuando te deja el chavo dicen de que no comer pero yo nunca dejo de comer siempre come igual o sea si lloro cuando me duele pero siempre me no hay personas que cuando están en momentos difíciles comen más de lo que hay otras dejan de comer a la gente le enseñó una foto de cuando se le había ido el novio cuando recién se había ido su ex va para estados unidos la camila agarró de presión dice pobrecita te pegó fuerte mamá no te vuelvas a enamorar hija porque eso ha sido bruta entonces feliz cumpleaños que la pase bien y gracias por la invitación a tu casa y ojalá que termines tus proyectos ok ok vaya bien vaya a la página y comparte gay me invitae otro día